Vamos que el mar se sale Oiga Vamos que está subiendo la marida Ay, ay, ay Y se va a llevar este par de lifes Oiga, se va el carro Desde la caleta de San José Golpe tierra a la vallecano Golpe el pajarito pescador Oiga Me voy, me voy para el puerto Con mi saco y mi atarraya Con mi saco y mi atarraya Me voy, me voy para el puerto Con mi saco y mi atarraya Con mi saco y mi atarraya Particito pescador Cholito trabajador Particito pescador Cholito trabajador De San José a Santa Rosa De Santa Rosa a Puerto Efe De Santa Rosa a Puerto Efe De San José a Santa Rosa De Santa Rosa a Puerto Efe De Santa Rosa a Puerto Efe Martincito pescador Cholito trabajador Martincito pescador Cholito trabajador Ay, esa chala la tiene Tu nombre chica, tu nombre chica Esa chala la tiene Tu nombre chica, tu nombre chica Ay, qué chica tan divina Martincito, Martincito Tu buena pesca vas a caer Viva mi tierra mochica Su pesca tradicional Martincito, Martincito Buena pesca vas a caer Viva mi tierra mochica Su pesca tradicional Esa chala la tiene Tu nombre chica, tu nombre chica Esa chala la tiene Tu nombre chica, tu nombre chica Ay, qué chica tan divina Martincito, Martincito Buena pesca vas a caer Viva mi tierra mochica Su pesca tradicional Martincito, Martincito Buena pesca vas a caer Viva mi tierra mochica Su pesca tradicional Viva mi tierra mochica Yus! ¡Pum!